Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo de Charmes Internacional. Mi nombre es José Antonio Sánchez y soy el responsable de monitores interactivos. En este caso, vamos a ver, con la lección que hicimos en el vídeo anterior, vamos a compartirla con nuestra clase, con todos nuestros alumnos. ¿Vale? Comenzamos. Muy bien. Antes de nada, tengo aquí, estoy ya en la plataforma Snow.live, ¿vale? Snowflake Online. Y tengo aquí todos mis juegos, juegos que he creado o juegos que he jugado de otros profesores que se me han quedado en mis lecciones, ¿vale? Entonces, desde aquí, que estaremos en lecciones, vamos a clase, gestionar estudiantes. Es aquí donde vamos a tener todas nuestras clases. Yo aquí tengo una sin estudiantes, otra con cinco y otra con cuatro. Primero, C. ¿Vale? En este caso voy a tener estos participantes. Con lo cual, aquí voy a poder editarlos, ¿vale? Voy a poder introducir más estudiantes, cambiar el nombre de la clase, etcétera. ¿Desde dónde voy a poder introducir estos alumnos? Porque para un profesor que tenga muchos alumnos, meterlos uno por uno puede ser un poquito tedioso. Podremos importarlo, importar todos los alumnos desde un aula de Google Classroom, que esto es una pasada porque así, si estamos trabajando con Google Classroom, vamos a poder importar la lista de estudiantes y así poder mandarles este tipo de juegos, ¿vale? O tengo una lista de correos electrónicos, que entonces aquí ya empezaríamos a meter correos electrónicos y demás, ¿vale? Muy bien, pues teniendo esta clase preparada como la tengo, vamos a enviarles ya un juego, ¿vale? Volvemos a lecciones y aquí vamos a enviarle la lección que creé antes. Más opciones, enviar alumnos. En este caso se lo voy a mandar a primero a C. Selecciono a todos los que les quiero mandar, ¿vale? Puedo dejar a unos con unos juegos u otros con otros, ¿vale? Fecha de envío. La fecha de vencimiento va a ser la semana que viene. Van a tener estos alumnos una semana completa para hacer este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, incluso ves, puedo añadir también un estudiante nuevo. Con lo cual enviamos ejercicio y ya automáticamente se ha enviado el ejercicio a estos alumnos. Vamos a enviarle más. Vamos a enviar este que no lo he creado yo, ¿vale? Pero que sí he jugado en la plataforma donde cuelgan todos los profesores sus juegos, ¿vale? En este caso les voy a mandar este juego que no he creado. Enviar alumnos. Muy bien. Y en este, ¿veis? Me pone evaluación clasificable. Entonces, yo le doy aquí esto. Una vez que hayan completado el ejercicio, a mí me llegará un reporte, ¿vale? De la nota que ha sacado cada alumno. Con lo cual se lo vuelvo a enviar. Y le ponemos una fecha de vencimiento del lunes que viene. Enviar ejercicio. Muy bien. Ya tengo enviados dos ejercicios a mi clase. Entonces, aquí, en revisar progreso, vamos a ver los juegos que tengo enviados a primero C, ¿vale? O los juegos que tengo enviados a otra clase. En este caso, estos como no tienen fecha de vencimiento, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo. Y veré que nadie lo ha abierto. Obviamente se lo acaba de enviar ahora. Pero vamos a ver otros juegos que están enviados y que sí están abiertos, ¿vale? En este caso, ¿veis? Este, por ejemplo, estaría abierto. Me habrían abierto estos tres alumnos y este no. Entonces, aquí, ya sé que estos alumnos sí lo han abierto y han jugado a este juego, ¿vale? Como no tenía clasificación, como no había puesto la parte de clasificación, obviamente no me clasifica y no me pone la nota que ha sacado cada alumno, ¿vale? En otro juego, ¿veis? Aquí, por ejemplo, ya estaría vencido y aquí sí que me sale el resultado, ¿vale? Por ejemplo, este lo ha abierto, este no lo ha abierto, o sea, está suspenso, pero aquí me sale que la puntuación que ha sacado este alumno es un 17%, ¿vale? Entonces, estaría suspenso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se lo podríamos volver a mandar otra vez para que lo hiciera. Y aquí, en este caso, este otro, ¿ves? Abierto y no abierto. Y no sé qué nota ha sacado porque no lo había puesto yo la parte de evaluación, ¿vale? Muy bien. Pues con esto ya habríamos visto la manera de compartir con nuestros alumnos nuestras lecciones o los juegos que hayamos creado y los que no hayamos creado, los que hayan creado otros profesores de todo el mundo, ¿vale? Y así poder obtener nosotros el reporte de si los alumnos han jugado y que no te han sacado. Si tenéis algún tipo de duda, cualquier cosa, estamos para echaros una mano en charmes.net, ¿vale? Nos vamos a Academy, te ayudamos a enseñar y aquí, un poquito más abajo, podéis ponernos vuestros comentarios, ¿vale? Y os ayudaremos lo antes posible. Muchas gracias por haber visto el vídeo y hasta la próxima.